Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos acabado de historia con la maldita Julia que me cae penche a perdonar No sé por qué me ganaba tan fácilmente Mokujin, pero bueno ya, ahora me toca con Gwynjack Y que es uno de mis personajes favoritos, y vamos a ver si lo hago rápido o no Espero que sí, que no se desconecte el mano ni nada, porque siempre me hacen cosas estúpidas A ver... Eso es... Eso... Ok, sí me estoy acordando de algunas técnicas, sobre todo las que más uso Y con el vuelo del condom, puta va... Espérate, espérate... Ahí te voy, te pise los pies A ver si me sale... El puño ese medio raro que sabe ser... 1, 2, 3, 4, 5 Ahí te voy de nuevo... Pum... A ver si me sale... Ahí te voy de nuevo... Uhhh... Ya se hace que para tus obej陽os para parar... Oye mirón los pealles de los hateros... eso es, lo mandé a volar al héroe, vamos contra el leigh toma ah, iba a ser perfecto vaya, solo le hice puro cuadrado y se han murió bueno, vamos contra a Nina te voy, perfecto con toda la cabeza también le cayó no mames, la maté igual y todo en los mismos rounds la maté igual es la que te salva a Chino, pero yo te saqué perfecto ahí te voy toma voy a ser perfecto pero se salvó por esa patadita bueno, vamos contra Yoshimitsu no 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 demonios eeeh mi superbe ey, presuste ah, bueno ya ahí te voy toma bien ay ay ahí te voy está mal acá hay un montón de técnicas que estoy intentando usar como en el Jack 5 y no las tiene, no las tiene, por eso se... como que se me hace un poco extraño al manejarlo no ahí que voy oh toma mierda oye na vejuli el ataque déjate querer el pinche anterior el gameplay me estabas fregando toda la vida vamos contra kuma vaya que te estoy haciendo muy muy rápido más rápido que cualquier otro caramba maloso ah 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 guap ah 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 ¡Ya esta uso de mierda! Voy contra Hihashi ¡No! Ahí te voy ¡Toma! ¡Toma mierda! ¡Toma mierda! ¡No! Ahí te voy ¡Uh! ¡Uh! ¡Muerda eso! ¡Vamos contra Ogre! ¡No! ¡No! ¡Déjate querer! ¡No! ¡No! ¡No puede que Pinche Gun Jack es lento! ¡Pero esta vez se pasó de lento! ¡No! 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 ¡Te voy! ¡Toma mierda! ¡Toma! ¡Es perfecto! ¡Ay Dios! ¡A huevo! ¡No! 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 ¡No!